Un grupo de estudiantes y docentes del Reino Unido visita por estos días instituciones educativas de Medellín para intercambiar experiencias pedagógicas. La visita es el preámbulo a un convenio que permitirá a estudiantes de los estratos unidos de la ciudad viajar al Reino Unido para perfeccionar su ingreso. La visita de estas personas es el resultado del trabajo que adelanta la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y que la fecha ha permitido el intercambio de propuestas pedagógicas entre docentes de Medellín y Reino Unido y que próximamente facilitará el intercambio mutuo de profesores y estudiantes para que estudien inglés y español. Por lo menos la noticia muy buena es que la gente en Reino Unido ahora quiere visitar a Colombia y ojalá que si podemos trabajar con la secretaría, con los colegios aquí, que también se puede eso de mutuamente, que estudiantes de esa edad más o menos pueden ir al Reino Unido. La relación entre Medellín y el Reino Unido a través de la agencia British Council ha facilitado adelantar proyectos como las clases hermanas, que facilitan el intercambio de conocimiento entre estudiantes de ambos países vía internet. Estudiantes en vía virtual, a partir de unos temas comunes o proyectos comunes, los jóvenes empiezan a compartir. E igualmente también los maestros hacen lo mismo. Ellos han aprendido demasiado de nosotros. Han aprendido lo que tiene que ver con la capacidad de construcción del saber haciendo, del proceso de formación de competencias generales, específicas y de competencias ciudadanas. El intercambio de estudiantes con el Reino Unido para que aprendan inglés hace parte del trabajo de bilingüismo que promueve la Alcaldía de Medellín. Y la formación de los docentes en liderazgo y nuevas experiencias pedagógicas es una de las prioridades de la Secretaría de Educación de la Ciudad.